hola gente youtube es un nuevo vídeo para el canal y esto es un nuevo vídeo de roblox y como vieron gente en el título les voy a enseñar varias imágenes que se han filtrado para para fex simulator 3 ustedes saben gente fex simulator 2 como le dije en el anterior vídeo va a salir como este 29 de julio así que aprovechando eso he recogido algunas imágenes gracias a un amigo llamado axo que les dejaré el link de su perfil de roblox para que los sigan gracias por su agradecimiento de traerme estas imágenes así que les voy a traer unas imágenes que se han filtrado de pex simulator 2 y opinen lo que se viene vamos allá estas mascotas se ven muy cutis no lo creen esto podría ser más como monedas de otros mundos para que sepan por lo que oído esta cosa se llamará combos que es una especie de cosa que servirá más o menos lo que la cree algunas personas es que servirá para hacerles dar más daño a las a las monedas pero eso es lo que crea un amigo aún no se ha confirmado del todo para que servirá pero eso lo veremos cuando salga pex simulator 3 bueno gente espero que les haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete al canal para más vídeos y de nuevo un agradecimiento grandísimo para axo el amigo que me ayudó para un amigo de roblox que me ayudó a conseguir todas las imágenes que les enseñe así que le dejaré el link en la descripción de su perfil de roblox para que lo sigan y ahora sí nada más que decir me nos vemos amigos y 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